Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este os voy a contar cómo reutilizar una partición Home, porque siempre cuento que cuando hago un particionado manual que siempre separo la partición Home, pero hasta ahora nunca he contado cómo reutilizar esa partición Home para ver de hecho que no hemos perdido nada. Entonces he recreado la siguiente situación. Tengo un ordenador con Windows y a su vez he instalado junto a Windows una Ubuntu que instalé hace mucho tiempo, que es la versión 10.04 LTS, que es, pues eso, LTS, ahí lo veis, Ubuntu 10.04 LTS. Entonces, como ya ha salido la 12.04 LTS, pues me gusta ir poniendo la versión LTS de LTS en LTS y así reutilizar la Home que creé en su día para no perder ningún tipo de dato. Vamos a ello. Lo primero que voy a hacer para que veáis que esto funciona es crear un ficherito de texto al cual voy a llamar mi fichero. Voy a decir, he hecho, hola, esto funciona y lo voy a escribir en el fichero mi fichero. Ya está. Ahora si yo entro aquí en Lugares, Carpeta Personal, aquí tengo mi fichero, que si yo lo hablo con un editor de texto, ahí está. Hola, esto funciona. Ahora vamos a ver como después de actualizar a la 12.04 va a seguir estando ahí. Para ello, apagamos el ordenador, iniciamos, iniciamos bla 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 y todo eso. Bien, con esto lo voy a pasar a cámara rápida para llegar hasta la zona del particionado de Ubuntu 12.04. Bueno, pues ya estamos aquí a la hora de particionar el disco duro cuando vamos a instalar la nueva Ubuntu. ¿Veis? Este equipo tiene instalados actualmente Windows 7 y Ubuntu 10.04 LDS. ¿Qué desea hacer? Y nos da diferentes opciones. Eliminar Ubuntu LDS y reinstalar. Actualizar Ubuntu a la nueva Ubuntu. Esto es para que lo haga él de forma automática. Eliminar todo y reinstalar y algo más. Yo os recomiendo que... vamos, recomiendo. Yo lo voy a hacer con el particionado manual haciendo algo más para ver cómo tratar a las particiones. Así que continuamos. Y aquí tenemos nuestro esquema de particiones. En este tipo de particionado, a la hora de actualizar a la Ubuntu, no tenemos que crear particiones nuevas ni destruir las que tenemos. Vamos a utilizar las particiones que ya tenemos. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? Pues bien, tenéis que tener apuntados por algún sitio a qué partición corresponde cada sistema de ficheros. Es decir, la partición raíz, tenéis que saber si es la sda, la sdb o la que sea, sda1, sda2, el número que le corresponda. Tenéis que saber cuál es la partición raíz y tenéis que saber cuál es vuestra partición home, porque aquí no se especifica. De modo que tenéis que tenerlas apuntadas por algún sitio y saber en cada momento con qué partición estáis tratando. En mi caso, sda5 es la partición raíz, sda6 es la partición home y luego la swap que es la swap. Eso no hay ningún problema. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser coger la partición raíz y cambiarla. No le vamos a cambiar el tamaño, la vamos a dejar tal cual y en lugar de decirle no usar la partición, le vamos a decir que queremos formatearla, que queremos utilizarla como sistema de ficheros ext4 transaccional, que este está guay, es bueno, y formateamos la partición. Punto de montaje, la raíz. Y aceptamos. De esta forma, lo que vamos a hacer va a ser formatear nuestra antigua partición raíz con los nuevos ficheros de Ubuntu. Y ahora, con esta, con la partición home, es toda la que tenemos que tener más cuidado. Le vamos a decir igual, cambiar, le dejamos, si queremos ampliarla podemos ampliarla o reducirla, yo la voy a dejar tal cual. Y ahora, en lugar de no usar la partición, tenemos que escoger aquí el sistema de ficheros que tenía en la instalación previa. Es decir, que si vuestra antigua partición home es muy vieja y es en ext3, podréis utilizarla si queréis como ext4 sin perder la información. Pero yo no lo recomiendo, porque siempre que se produce un formate o un cambio de sistema de ficheros, hay riesgo de perdida de datos. Y yo personalmente no lo recomiendo. Siempre, si lo tenéis en ext3, pues escogéis ext3. En mi caso, yo lo tenía como ext4 y le voy a dejar el que tenía ext4. Y en lugar de decir que si queremos formatear la partición, esto no lo clicamos, lo dejamos tal cual. Luego, en el punto de montaje, sencillamente le decimos que queremos utilizarla como home. Y ya está. Clicamos en aceptar. Y ya está. Como veis, lo importante es que vamos a tener el punto de montaje raíz en una partición que ya tenía, decíamos que es la sda5 y esa partición la vamos a formatear. Y luego la partición que también teníamos, en mi caso sda6, la meto, la utilizo como ext4, le digo que quiero el punto de montaje home, pero no la formate. Esto es fundamental. Como le cliquéis aquí a formatear, se va todo al carajo. Y ya no hace falta que toquéis nada más. Una vez hecho esto, le decís a instalar ahora. Y ahora tenemos que introducir nuestros datos de usuario. Para que esto funcione bien, deberéis escoger como nombre de usuario el mismo que teníais en la antigua instalación. Porque así se os asignará la misma carpeta personal y directamente en la propia instalación tendréis todo accesible, sin necesidad de tener que hacer nada extra. Ahora, mi nombre de usuario en la antigua máquina era iqpi, así que vuelvo a poner iqpi. Esto le podéis poner lo que queráis, nombre de usuario iqpi también. Contraseña. Podéis poner una nueva si queréis. No hace falta que sea la que tenéis antes. Y el resto, lo que queráis. Aquí no voy a entrar en detalle con respecto a esto. Le dais a continuar y ya esperéis a que finalice la instalación. Bueno, ahora que ha terminado la instalación, pues reinicio el ordenador. E igual, lo voy a acelerar para que esto tarde menos. Bueno, aquí tengo el group como veis con Windows 7 y ahora con el nuevo Ubuntu instalado. Lo arranco. Pues ya está, aquí he iniciado. Inicio sesión con mi usuario, que es el mismo que tenía en la antigua instalación. Y vamos a ver que se conserva el mismo documento que cree en la Ubuntu 10.04. Y aquí está mi fichero. Y conservo los mismos permisos que tenía antiguamente sobre él. Si yo hago doble clic y lo abro, tengo permiso de lectura y de escritura. Esto funciona. Comproba. Lo guardo y no me da ningún problema. Puedo seguir utilizándolo tal cual. Y esto solo lo he hecho con un fichero. Pero imaginaos con vuestro historial del navegador. Vuestras contraseñas del navegador de internet. Vuestras preferencias a la hora de tener vuestros temas del fondo de pantalla. Bueno, a lo mejor quizá el fondo de pantalla cambie. Porque como ya no es Xenomen, sino que es Unity, pues a lo mejor ahí ya cambia un poco. Pero en general, las preferencias de los programas y todos los ficheros que tuvierais se quedan almacenados y guardados sin ningún tipo de problema. Y los podéis seguir utilizando tal cual los teníais. Así que bueno, como veis es súper sencillo. Y espero que hayáis visto la verdadera utilidad de separar la partición con Home. Porque a veces la teoría queda un poco espesa y no se ve hasta que no se hace uso de ello. Así que espero que os haya sido útil, que os haya gustado. Y yo ya corto aquí y os veo en otro vídeo. Chao.